Si le cayó el teatro a Tlobis, él será el siguiente eliminado, Maricielo y Dina consentidas, capítulo 26 de Por Amor o Por Dinero. Hola amigos, buenas tardes, cuantan que se encuentran el día de hoy, yo soy Rob, vamos a hablar de este par de temas que les comento en el título del video con relación a lo que estaremos viendo el día de hoy y la siguiente semana, el día de hoy capítulo 26 de Por Amor o Por Dinero. Y es que dentro de todo lo que vamos a estar viendo el día de hoy, pues hubo algo que llamó mucho la atención, ¿no? Luego de lo de Rubén y lo de Glenda, tenemos todo esto de Clobis y Maricielo, ya al fin se estará cayendo el teatrito a este Clobis y de hecho ya desde hace varios días acabo yo de la gracia de muchos de ustedes, es lo que comentan en redes sociales que antes eran sus consentidos, porque pues apoyó a Maricielo con lo de Diego, pero pues ahorita ya no tanto, ¿no? Ya todo esto que estaremos viendo el día de hoy, van a hablar de frente de todo esto que sucedió con mi hermosa, con Oana pues ya básicamente, ya muchos de ustedes ya dicen que además de Rubén, les gustaría que Clobis abandonara la competencia porque la mayoría están con Maricielo, no así con Clobis y pues como les decía, no en la mañana que salga cualquiera menos Maricielo, ella junto con Dina, como les comenté en el video de ayer son de las consentidas para llegar a la final del programa, no sabemos cómo manejen todo esto de la final de la competencia porque pues de por sí están recortados los capítulos por el rating, por un lado, por otro lado porque cayó en las fiestas decembrinas, pero lo que estamos seguros es que pues si Clobis está en riesgo todo esto de que ya se le cayó pues el teatrito, pues quiere decir que pues eventualmente van a estar votando por él esperemos muchos de ustedes que pues sea muy pronto y ahora que por otro lado tenemos todo esto de, como les comentaba, Maricielo y Dina de hecho esta Dina agarró mucha fuerza porque antes no se comentaba tanto de ella pero pues estos últimos días se ha demostrado que pues es buena participante realmente no se mete en los problemas de los demás y también pues tenemos todo lo sucedido con Maricielo Maricielo agarró mucha fuerza en la competencia por si ella era poderosa, con todo esto de Oana y Clobis pues agarró mucha más fuerza amigos entonces de los consentidos por muchos de ustedes por lo que puede ver en comentarios a otros videos y también las encuestas que hacemos en la comunidad donde pues repito, el día de hoy Glenda podrá estar abandonando la competencia este Rubén estará pues sintiendo cerca el peligro por decirlo así y pues la siguiente semana él podrá estar abandonando el oasis si todo continúa de la misma forma o alguien mete la pata, alguien más mete la pata así como esta semana Clobis y Rubén lo hicieron pero lo que estamos seguros es que Maricielo y Dina por parte de las mujeres van a llegar a la final por ahí Oana y también Jennifer podrán estarse pues colando ¿no? al menos una de las dos y por el lado de los hombres pues tenemos a Anthony ya les había dicho ahí en la mañana que pues puede ver en redes sociales que es de los consentidos Luis también, José Luis pero pues lo que sí vi mucho es que quieren irse por Clobis y si no es Clobis es Rubén esos son los siguientes en abandonar la competencia y pues ya desafortunadamente te quedan dos semanas amigos a la competencia y de hecho siento que está agarrando pues mucha fuerza este programa de hecho esta semana agarró mucha fuerza desde el pleito que tuvo este Clobis me parece que fue el día martes el avance que compartieron es de los más vistos que ha tenido el programa si no es que el más visto pero pues desafortunadamente como adelantaron también todo esto de Hexatlón entonces nos quedan ya dos semanas nos quedan realmente pues unas cuantas horas ¿no? porque de por sí hora, una hora el programa entonces no sabemos si vamos a tener final como tal o lo van a posponer o lo van a acelerar por lo pronto pues no se lo pierdan el día de hoy 76 Centro por Telemundo suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones síganme en Instagram arroba robertosunm para continuar platicando de este reality y pues amigos que tengan una tarde espectacular nos vemos al rato mañana con otro vídeo quédense mucho bye bye chau chau